¡Suscríbete al canal! ¡No! Tenemos la bandera enemiga. ¡Recarga táctica! Nuestro portador cayó. Bandera enemiga de vuelta. ¡La granada! ¡Disparo efectuado! Tenemos la bandera enemiga. Nuestro portador cayó. ¡Va una granada! ¡Carmado! ¡Carmado muchacho! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Por miedo! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Recargo! ¡Lanza de encima! El enemigo tiene nuestra bandera. Soltaron la bandera. Nuestra bandera está segura. ¡Lanza de encima! Tomaron nuestra bandera. ¡Uso la tirada! Capturaron nuestra bandera. amenaza a neutralizar ya lo tengo el ámbago enemigo en camino es historia disparo efectuado combatientes vuelven a cargar esperen bandera enemiga obtenida el tiempo se acaba nuestro portador cayó bandera enemiga de vuelta bombaron nuestra bandera el portador minodo cayó muy mal ronda perdida prepárense para la siguiente la ciudad la ciudad la ciudad Descanso. ¡Baja, reciba! ¡Ya lo tengo! ¡Cúbranme el recargo! ¡Movimiento! ¡Lanzo adhesiva! Tenemos la bandera enemiga. Soltamos su bandera. Bandera enemiga de vuelta. ¡Abatido! Tomaron nuestra bandera. Soltaron la bandera. Bandera enemiga obtenida. Nuestra bandera está en la base. ¡Atención! ¡El enemigo devolvió su bandera! ¡Cambio! Tenemos la bandera enemiga. Soltamos su bandera. ¡Cambio! Tenemos la bandera enemiga. Misericordia. Misil Fendstone en camino. ¡Quieres nada! ¡Muéganse! ¡Contigo! ¡Contigo! Bandera enemiga conseguida. ¡Atención! ¡Amén! ¡Contigo! El enemigo tiene nuestra bandera. ¡Amenacé eliminada! ¡Soltaron nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! ¡Señor Pasivo! Disparo Ejectivo ¡Cambio de Ajuste! ¡Número! ¡Seguro! Baja confirmada ¡Grenada! ¡Largo de ambos! Tenemos la bandera enemiga Recuperamos nuestra bandera Bandera enemiga de vuelta Tirador abatido ¡Va una granada! ¡Va una granada! Deshistoria ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Enemigo muerto! ¡Apor Blue! ¡Apor Blue! ¡Apor Blue! ¡Apor Blue! El enemigo tiene nuestra bandera. Misión casi cumplida. No se rindan. El portador enemigo cayó. Tomaron nuestra bandera. Capturaron nuestra bandera. Tira esa racha. Tenemos la bandera enemiga. Soltamos su bandera. Ahí tiene otra. ¡Alto al fuego! ¡Empate! Tiempo de misión ampliado. ¡Va, reciba! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquemillado! ¡Disparo efectuado! ¡Lanzo granada! ¡Cranco confirmado! ¡Es historia! ¡Lety! 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 ¡La amenaza es neutralizada! ¡Lety! 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 ¡Competente enemigo! ¡Vamos, vamos! ¡Abatido! ¡Lety! El enemigo tiene nuestra bandera Sultaron la bandera Nuestra bandera está en la base En son el camino Bandera enemiga obtenida Nuestro portador cayó Atención, el enemigo devolvió su bandera Apenaza neutralizada Tirador abatido Coordenadas para relámpago de serio Camino Bandera enemiga obtenida Nuestro portador cayó Atención, el enemigo devolvió su bandera Helicóptero furtivo en camino Contacto Bandera enemiga obtenida Tomaron nuestra bandera Nuestra bandera está segura Muy bien, prepárense para la siguiente rompa Ahorita güey Ahorita güey Ahorita güey Ahorita güey Ahorita güey Ahorita güey Tenemos la bandera enemiga. La amenaza es neutralizada. Abatido. Misión cumplida. Sin sobrevivientes. Seguimos.